Mi nombre es Pablo, soy voluntario de AFS Santa Fe y actualmente, bueno, ahora estamos desarrollando una charla en la Sociedad Italiana de Socorros Mutu, como bien dijiste, sobre cultura italiana y estamos promocionando nuestros programas y hemos invitado a tres de nuestros estudiantes, de los cuales uno está parando acá en San Carlos Centro, dos están en Santa Fe, para que nos cuenten su experiencia, nos compartan su cultura y puedan brindarles, digamos, a la comunidad esto que es este aprendizaje intercultural, este intercambio intercultural y nosotros, bueno, de nuestra parte le comentamos cómo es los procesos a seguir para hacer un intercambio con nosotros y también para hospedar, tenemos esas dos posibilidades. Bueno, vamos a dialogar un poco con cada uno de ellos, ¿querés decirme tu nombre y desde cuándo hace que están aquí en San Carlos? Mi nombre es Lara y soy en Santa Fe, no en San Carlos, y hasta dos meses, entonces, de Augusto, y me voy a quitar acá hasta Julio. ¿Es el primer viaje que realizás dentro de AFC? Sí, con AFC, sí, es el primer viaje. Bueno, ¿en tu caso desde cuánto hace que estás acá en San Carlos? ¿También hace dos meses? Sí, yo estoy acá también, como primera cosa, buen día a todos y hola, yo estoy acá desde dos meses, venimos acá el 23 de agosto y vamos a estar acá un año, casi un año, como son 11 meses, y vamos a estar yo, que estoy acá en San Carlos Centro, voy a estar acá hasta más o menos el 15 de julio de 2020. Bueno, ¿cómo te trata la ciudad desde que llegaste? No, no, me trata bien yo siempre, desde cuando soy acá, tuve una relación con todo muy buena, me porté bien con todo, entonces tengo mucha amistad, me estoy disfrutando. ¿Y estás yendo a la escuela? ¿Cómo es el proceso también de adaptación en la institución educativa? Sí, voy a la escuela con mi hermano anfitrión, vamos a la escuela técnica acá en San Carlos, yo voy al tercero también, si soy un poquito más grande del otro chico, pero me trataron todo bien, todo el director, la persona que trabaja en la escuela, y también los chicos, tengo una buena relación con todo. Bueno, en tu caso, ¿cómo es tu nombre? Y también preguntarte si estás aquí en San Carlos o dónde estás parando. Mi nombre es Ana, y ahora vivo en Santa Fe, cerca del centro, y me voy a quedar acá, sino a febrero, enero-febrero, no voy a hacer el programa anual, y si no, ahora me encuentro bien en mi experiencia con mi familia, tenía suerte con la familia, me encuentro bien. ¿Cómo es esto de vivir lejos? ¿Se extrañan? ¿Cómo se comunican con su familia, también que está del otro lado del mundo, si se quiere? Sí, las únicas cosas que extraño son mi familia y mis amigos, por el resto, por el resto, me encuentro bien acá. y sí, con los papás y los amigos más cercanos, me siento, hago videollamada una vez a la semana, siempre mismo día, y nada, es un poco difícil estar lejos de la gente con quien viviste toda tu vida, pero, se puede hacer. Bueno, por último, preguntarte, ¿cómo te surge la idea, tanto a vos como a tus compañeros, de poder sumarte a este programa y de poder conocer otros países? ¿A partir de qué? ¿Quisiste salir por ahí de tu zona de confort, de tu país, donde conoces tu idioma, porque también significa hablar en otro idioma, comunicarse con otras personas, y es una decisión difícil de tomar? Sí, es difícil como decisión de tomar, pero yo creo que es muy importante para crecer, y para, no sé, yo lo hice porque quería conocerme yo que soy, y para sentirme mucho más cerca de lo que soy, lo que voy a hacer en mi futuro, entonces, era para crecer y para todo, yo creo que va a ser muy importante en toda mi vida, después pensar, y mira, hice esa experiencia y que me formó muchísimo, entonces, creo que es muy importante para todos hacer algo así.